A dos niños le preguntaron en una fiesta de encendida del árbol En esta la vida, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? ¡Ay mi Dios! ¡Ay mi Dios! Regálame un país sin cierre de calle Me gustan los carros y la bicicleta Pero más me gustaría un país Manten la gente sin tienda Que vivamos en paz y alegría ¡Ay mi Dios! ¡Ay mi Dios! ¿Dónde reina el amor? Y que nunca, pero nunca Me cierre mi escuelita Campanita de mi escuela Campanita de mi amor Campanita de mi escuela Campanita de mi amor Como extraña tu llamado Mi chiquito corazón Arranquemos en esta Navidad Limemos las asperezas Y en el año nuevo Arranquemos en cero Cero problemas Cero diferencias Arranquemos en cero Cero enfrentamientos Cero enfrentamientos Sana convivencia Arranquemos en cero Que retorne La ley y el orden Año nuevo Año nuevo Vida nueva Que rencor y el odio Queden en el año viejo Queden en el año viejo Del patio Del patio Recortemos la maleza Y vivamos En el campo feliz De la unión En el campo feliz De la unión Año nuevo Año nuevo Vida nueva Que rencor y el odio Queden en el año viejo Queden en el año viejo Cuando le pregunten A un niño de grande Que quiere ser Este contente Yo quiero ser Un panameño feliz Eso quiero ser Un panameño feliz Un niño bien preparado será Un panameño feliz Hagamos de todo niño Un panameño feliz 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 Un panameño feliz